Hoy, me voy a dar un gran con su piel y serpita No voy a ir con su espía, que vive en tu rey ¡Esta! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Con la agresión! ¡Es por eso! ¡Con la agresión! 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 Y ya es que tienes que ir muy lejos Y sé que tienes tu amor mejor y nada Y cuando sufriré esta letra Ya volvemos la ciudad de piedra Y ya es que tienes que ir muy lejos Y sé que tienes tu amor mejor y nada Y cuando sufriré esta letra Ay tu directo es hacia hvor El가는 de Santa Y cuando sufriré esta letra Y si ven algunas días Y cuando sufriré esta letra Ya no sé qué tienes que ir muy lejos Y cuando sufriré esta letra Y aunque sufriré esta letra Y cuanta cava Y cuanta cava Y juana la letra ¡Suscríbete!